Evangelio según Juan En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la Palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quien verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y, por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento, y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la Deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿Quién de ellos es Jesús? Él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de dos grupos de siete ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra, yo soy, o en griego, ego e mi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías. Y Juan ha colocado estratégicamente siete momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. La puerta de las ovejas. El buen pastor. La resurrección. El camino. La verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras siete historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones. Porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el hijo de Dios y el rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que estos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo. Resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de siete en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Cana, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora, la misión que Él recibió de su Padre, pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es sólo entonces que les reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que Él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús, para que otros creyeran en Él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan.